La mañana de este miércoles 26 de julio se llevó a cabo la entrega formal de renovación del convenio de comodato de vehículos por parte de la Prefectura de Napo, Algad Parroquial de Cotundo. Estamos renovando el comodato que ya existió en la administración anterior. Es nuestro deber conjuntamente apoyar en el tema de producción, en el tema de apoyo social que necesita la parroquia. Así como lo hemos hecho en Cotundo, también lo hemos hecho en otras parroquias que ya hemos firmado la renovación del comodato. También hemos realizado el mantenimiento correspondiente, toda vez que los vehículos ya con el tiempo necesitan ser reparados, necesitan ser arreglados. Y de esta manera estamos entregando el vehículo ya en forma total para que pueda servir a la comunidad. Un camión y una camioneta fueron entregados a la autoridad principal de la parroquia, quien menciona los beneficios de los mismos. Agradeciéndole al señor Prefecto, a José Topanta, gracias a la contribución y el apoyo contundente que nos apoya con la camioneta. Esa camioneta es suma importante porque como gobierno parroquial tenemos con el centro gerontológico, que trabajamos con los abuelitos que transportamos de la mañana hacia el centro gerontológico y en la tarde de regreso vuelta a su casa. Estos vehículos contribuirán con el fortalecimiento productivo agrícola y pecuario del sector, pues se podrá trasladar los productos de mejor manera hasta los centros de comercialización para garantizar un comercio justo. Con cámaras de Brian Moreta, informo Gabriela Velastegui, Noticias al Día.